Recorriendo, bienvenidos A ver, a ver, a ver A mí les toca algo Ahí, tuyo Cuidadito, cuidadito Carnaval Perro Claro que sí Pues no es el puro que vamos a ver A ver, papá Echale, Dieguito, Dieguito Tremendo Vamos, saca, saca Fiesta de carnaval El puro que nos acompaña hoy Y que nos trae Baño, torpeza Baño, dos años ¿Qué tal? Pues seguimos grabando para todos ustedes Sigan mirando este video Compártanlo si les está gustando Y púntanme para que lleguemos Seguimos grabando para todos ustedes Desde Otofigo Guerrero Para En fin